Hoy hablaremos del caso Marta Hilda, asesina, de las monstruosidades que hay en un billete, del amor verdadero entre un señor y su amable yegua, de cómo ganar cosas a golpes y les daremos unos bellísimos y sutiles consejos sexuales. Sé que los necesitan. Causó revuelo el caso de la alcaldesa de Toluca, Estado de México, Marta Hilda González Calderón, quien presuntamente ordenó la matanza de cientos de perros callejeros para controlar la sobrepoblación de esta especie en su ciudad. Maldita te odio. Una presunta foto de la portada del periódico El Informante, en el que se observa la nota donde se informa de la matanza de perros callejeros por parte del gobierno de Toluca, ha estado circulando por las redes sociales encendiendo ánimos contrarios a la alcaldesa Marta Hilda. Así que los tuiteros crearon el hashtag Marta Hilda asesina con el fin de hacer trending topic, pero fue censurado y borrado así, súper raro. Rarísimo, te odio. Los tuiteros mandaban mensajes de odio a Marta Hilda por supuestamente llevar a cabo estos crueles actos hacia los animales. Por el momento la servidora pública no ha dado declaraciones al respecto. Por supuesto que no, no va a decir nada. Solo te odio mucho, maldita asesina infeliz. Aquí está la foto de la nota para que ardan como yo y la quemen en Twitter para siempre. ¿Estás llorando? Mucho. Los billetes son herramientas por las cuales las personas podemos adquirir servicios, comprar objetos, meterlos en los calzones de las teiboleras y en ocasiones contraer enfermedades o la muerte. Sí, teiboleras. Sí, la muerte. Seguro alguna vez te preguntaste qué y cuántas bacterias se quedaban pegadas en tus manos al pasar así billetes en ellas. Un estudio realizado por científicos en el Centro Médico Wright-Patterson en Estados Unidos devela esta terrorífica cifra. Tengo miedo. Señala que en los billetes se encuentran bacterias que pueden provocar infecciones en personas sanas. Además que 87% de estos poseen microorganismos capaces de desencadenar una patología inmunodeprimida. Es decir, donde el sistema inmune no tiene respuesta ante agentes invasores. Qué mal. Otro análisis descubrió que existen siete tipos de bacterias presentes en los billetes y monedas. Estafilococcus, Epidermis, Bacillus sp, Streptococcus sp y Escherichidia coli. Son muy feos. Algunas de estas bacterias se encuentran en el entorno cotidiano. Incluso se pueden hallar en la piel humana. Por eso es importante lavarse las manos y tener mucha higiene. Ya que algunas, como la Escherichidia coli, pueden provocar severos trastornos en el organismo. ¡El dinero es lo que está terminando con el mundo! Lo sabía, lo supe siempre. Ya no quiero dinero yo, por favor, sálvanos, Dios. Sí, quítales el dinero a todos y dámelo a mí. Ay, Dios. En Estados Unidos, Cirilo Castillo fue arrestado por la policía del condado de Hidalgo, en Texas, tras ser acusado de mantener relaciones sexuales con un equino en dos ocasiones. Sí, mire, lo que pasa es que a mi esposa le dolía la cabeza bien bastisísimo. Y mi yegua, que por cierto se llama Nadia, me hacía ojitos. Y pues uno es humana, ¿no? Y tiene sus necesidades y pues... La yegua, Nadia, había sido abusada sexualmente por Cirilo en una primera ocasión. En ese entonces el hombre fue detenido bajo los cargos de maltrato animal y luego puesto en libertad. Solo tres meses después, la policía volvió por el hombre, que al parecer está obsesionado con Nadia. Se parece tanto a los trolls. Y volvió a mantener relaciones sexuales con ella. La denuncia fue acompañada por un video grabado en el corral de Nadia, donde su agresor la visitó, así como Pantera Rosa, para tener un salvaje encuentro sexual. Ni das risa, Eva. Ya sé. Pobre yegua. Ya sé también. Todo lo sabe. Eso también lo sé. Por su parte, Lupe Treviño, algo así de Hidalgo, afirma que Cirilo es inofensivo. Ajá, cómo no. Y como no hay leyes contra el bestialismo en Texas, por idiotas, suele ser acusado por allanamiento y maltrato animal. Pero afirma que el video que sirvió como evidencia es francamente impactante, tanto que seguramente tendrían gran éxito en las redes sociales. No obstante, protegerán su contenido y nadie más podrá ser testigo del abuso que sufrió. La pobre bebé llegó a nadie. Así que, pues, no van a ver este eterno video de consagración de amor verdadero. Gracias a Dios. Lo sé. Sabemos que lo sabes. Sé que sabes que lo sé. El Roboc. Asimo, de la compañía Honda Motor Corporation, quien se desempeña como guía en el Museo de Ciencias, Miraikan, en Tokio, ha tenido problemas para detectar la diferencia entre la gente que eleva la mano para hacer preguntas y quienes usan sus teléfonos inteligentes para tomar fotos. Estos tacatacas y sus problemas de primer mundo son gravísimos. Barbaridad. Qué bárbaros. Se congeló a mitad de su actuación y volvió a repetir la pregunta programada. ¿Quién quiere hacer una pregunta, Simo? Dijo uno de los visitantes al museo. El robot guía, mostrado el miércoles a los reporteros, está conectado de forma inalámbrica a seis sensores colocados en el techo para discernir dónde se forma un grupo. La tecnología de robots de Honda, pese a ser una de las más avanzadas por su movilidad, ha sido criticada por carecer de aplicaciones prácticas y ser algo más que un juguete caro y por presentar errores. A mí me sonaría a un error más grave que comenzar a matar gente sin querer o a desfasarlos. No sé ustedes. ¡Qué tristes estamos todos en el mundo por esta terrible nota! ¡Qué barbaridad! Lloremos en posición fatal. Ay, sí voy, ahorita beco. ¿Alguna vez han golpeado a alguien? ¿Cuentan las golpizas a los exnovios? Sí. Entonces nunca. Yo nunca he tenido un novio. Ah, bueno. Entonces les decía, si han golpeado a alguien alguna vez en su vida, me gustaría preguntarles qué han recibido a cambio. Pues normalmente recibes, no sé, una extracción de dientes gratuita o un profesional maquillaje estilo Snooki, pero como color moradito. También podrías recibir una rinoplastía instantánea, ¿no? Pero hasta ahí. Nada bueno realmente. Bueno, entonces déjenme decirles que lo están haciendo todo mal para variar. ¡Qué raro! Y esta noble historia de valentía nos lo demuestra. Así. Así como les dice Carla, a golpes, Saúl El Canelo Álvarez ha conseguido una bellísima colección de coches y no exactamente de Hot Wheels, no. Ni carritos sandwicheros, ni nada. Estos coches son de los Bonnies, Bonnies, y su colección está valuada en millón y medio de dólares. La colección incluye coches como Lamborghini, Ferrari, Bentley, Mercedes, Audi y una pick-up clásica de Ford de los años 40 perfectamente conservada. Y bueno, ya sabemos que no es trascendente esta nota, pero pues a veces nos gusta hacerlo sentir mal. Y a veces nos ardemos un poquito cuando a alguien le va tan bien. Somos humanas, comprendan. Estamos llorando. Por dentro, para que no lo noten. Bienvenidos a esta, su parte favorita, la sección. Eso ya está. Mira, en fin. Sabemos que todos ustedes, picarones, estaban esperando con ansias a que fuera viernes para que nosotras, sus bellísimas intentos de conductoras, les diéramos los tips que necesitaban para este fin de semana con su chica o su chico yeye, o lo que sea que amen. Así es, ¿están nerviosos? Pues pónganse flojitos, pero no de hueva. O sea, cooperen por favor. El tema de hoy es... Tips para alcanzar un orgasmo simultáneo con tu pareja u objeto animado presa de su adoración. Algunas parejas logran alcanzar un orgasmo simultáneo en contadas ocasiones, otras en la mayoría, siempre, incluso algunas nunca. Sin embargo, es vital saber que para alcanzar un orgasmo simultáneo se requiere de experiencia y mucha práctica y conocimiento de sus ritmos y tiempos dentro del placer. Punto número uno, no obsesionarse. Si bien tener un orgasmo simultáneo puede ser uno de los máximos placeres en pareja, tampoco debe de ser el fin. Lo que importa es que ambos disfruten de la intimidad hasta el punto en que lleguen a coincidir en el momento del placer. O sea, vénganse al mismo tiempo. Recuerden que entre más nos traumamos con las cosas, menos las logramos. Así que distráiganse, piensen en pajaritos o algo. Número dos, darse tiempo. Los juegos previos que causan excitación, así como tomarse el tiempo suficiente para estimularse mutuamente, les permitirá conocer sus reacciones y sus tiempos. De esta manera pueden usar el conocimiento para conducirse ambos al orgasmo. No vayan directo al grano como unos bilurgidos. Ya, aguántense tantito, o sea, no sean gachitos. Estimulen a su pareja y esas cosas que yo desconozco. Punto número tres, comunicación. Una de las claves para alcanzar el orgasmo simultáneo es la comunicación, hablarse en la cama, describir sensaciones y deseos, así como indicarse cómo y en qué grado estimularse. Permite a la pareja conseguir este gran momento que tanto esperan. Número cuatro, vinculación afectiva. Empatía, confianza y seguridad son ingredientes esenciales para lograr un orgasmo de manera individual, por lo que si se brindan a la pareja le permitirán hacerlo de forma óptima y lograr la expresión de placer con mayor intensidad. O sea, mínimo quieras de poquito y sientan algo de empatía hacia la otra persona y así de pérdis. Por eso las taiboleras no sienten. Ajá. Y fingen los orgasmos. Sí, cierto. Porque ahora ya todos hacen porquerías con todos, ¿no? ¿Por qué? Allá ustedes con su cerveza sin alcohol, su café sin cafeína y su sexo sin amor. Suerte. En Tlajomulco, Jalisco, cientos de miles de peces muertos han sido recogidos de las aguas de la presa Hurtado. Según la agencia EFE, el origen de las muertes es el vertimiento de la melaza por una empresa local en las afluentes de la presa. La melaza es un derivado de la caña de azúcar que presuntamente acabó con el oxígeno. Además, la mortandad de peces dejó a unas 80 familias sin sustento, ya que utilizaban este producto para venderlo a los turistas que llegaban a comer a pequeños restaurantes a las riberas de la presa. ¿Qué clase de personas hacen esto? O sea, ¿qué tienen en la cabeza, gente? ¿Por qué no vacían sus cochineros en sus casas, en su excusado? ¡Tráguenselos! Mueren y mueren y vuelven a morir. Los peces en la... No, ya por eso no tengo amigos. Estoy muy, muy afectada por mi comportamiento. Y por eso no encuentras el amor verdadero. Ofrezco una disculpa. No, no, no. De antemano. Por eso no encuentro el amor verdadero. Lo sé. En otras noticias que a todos les importan, se dictó auto de formal prisión contra el exgobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier, Melo, por defraudación fiscal equiparada a grabada. Segunda dictadura de formal prisión. A ver, ¿no qué? Yo soy inocente, soy un santo, soy honesto y soy bueno. Y que el mundo es malo y me juzga sin saber. Bueno, pues ahí está. Auto de formal prisión para agrandiar. Por segunda ocasión. ¡Ya nos vamos! ¡Qué padre! Porque hoy es viaje de princesa. Y ya no puedo esperar para alargarme a Dios. ¡Yo también! Por el momento la servidora pública no ha dado... ¿Qué? Servidora pública. ¿Sí? Se oye como servidora. Al pasar... Busco tú, 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 te quiero alcanzar... Al pasar... Tu mano por el billete... De muchos bichos la llenarán... Que te podrían matar... Morir... Ok. Oh, oh, oh... ¿Cómo? Limpiarme esta terrible infección. ¡Ya! Señala que nos... ¡Qué pendejas estamos! Sí. Por su parte, Lupe Treviño, algo así de... Algo así. Algo así. Algo así. Algo así era. ¡Gracias!